Y ya no. Primero yo hacía antes del accidente de tres deportes por mi colegio. Tenía de mesa que el que más practicaba tres veces o cuatro horas de semana, handball y básquet, que eran igual tres o todas las semanas. Y empecé después de mi accidente, harta kines, rehabilitación. Y un kines me recomendó hacer para atletismo, o sea, para powerlifting. Porque para que yo tenía tres meses igual, no me fue muy bien. Igual fui a un campeonato en Santiago. Ah, perfecto igual. Sí, pero de ahí empecé con el para powerlifting. Que entrenábamos primero en Hualpén, una vez a la semana, y con los profesores muy amigables y comprometidos con la causa. Y empecé con el, ¿por qué son pesas? Solamente banco plano. Porque piernas, hartos compañeros y contrincantes que no sienten las piernas, no les complica más. Igual a mí me complica más el tema de las sentadillas. Y ahí empecé con el para powerlifting. Primero la barra sola. Y ahora estoy levantando ya casi 57 kilos, 50 kilos. En los campeonatos, en dos campeonatos he levantado 50 kilos. ¡Qué bueno! Y después de eso empecé con el paraatletismo. Y ahí, en el campeonato que fui, lancé la bala. El lanzamiento de bala, con 4 kilos. Ese es 4 metros y algo. 4,34 me suena. Sí. Sí. O sea, salí segundo, éramos dos. Pero da poco hay que ir avanzando. Y también en ese mismo campeonato me clasificaron para ver qué otro, si podía correr o no en los campeonatos. Y puedo correr para el próximo, también voy a correr. Los 100 metros planos, 200, ahí tenésego con la profe. Igual un apoyo tremendo que me ha dado ella. Y todo el club de paraatletismo vive en Concepción. Sí, como dice mi hijo, hemos tenido algunas discrepancias en todo este tiempo de su rehabilitación. Pero él nos ha demostrado, tanto al que habla, y al entorno familiar y amigo, que él puede más, pero también tiene que ser prudente con su... dónde puede ir haciéndolo. Entonces, y en su espacio. Sí, pero siempre contento de lo que él hace, lo que es un logro que él tiene, y siempre destacando el gran apoyo que hemos tenido durante estos ya casi siete años que llevamos después del... del accidente. Estadio Terroal nos lo prestan para atletismo y para powerlifting. Pero Teletón, entonces entramos por el club para powerlifting. Pero Teletón nos presta las instalaciones para poder entrenar allí. Entonces entramos en dos partes para los desplazamientos. Por ejemplo, yo vivo en San Pedro. Me quedaba mucho más cerca de ir a Teletón a entrenar que al estadio. Entonces, ahí Teletón nos ayuda, igual mismo profesor. Si no va el profe, él mismo nos ayuda y súper comprometida con la causa también. Yo creo que lo hemos logrado. O estamos logrando salir adelante. Obviamente con toda la ayuda que ha sido la Teletón. Es porque solo no podíamos, obvio que no. Eso ya es grande. ¿Estás feliz? No. ¿Por qué no? Realmente muy contento que entre todos se pasó la meta. Es súper importante seguir con esta causa porque, como tú señalas, tenemos Teletón acá en Concepción que abarca la región, pero hay mucha gente que tiene que desplazarse hasta Concepción para tomar esta terapia. y ahora con la instalación de dos nuevos centros, uno en Ñuble, también le va a quedar a esta misma gente, también a lo mejor le va a quedar más cerca, ir a Ñuble y tomar las terapias y toda esta rehabilitación, tanto psíquica, física y todo el apoyo que dan profesionalmente. La gente de la Teletón realmente es muy destacable porque también a uno lo preparan como padre para enfrentar esta situación que hay que salir adelante y esto hay una preparación que lo hacen también los profesionales de Teletón. Sí, efectivamente, como lo dice mi hijo, fuimos hace muy poco tiempo atrás a Valparaíso, a un campeonato nacional que tenía un carácter también de internacional porque habían varios países más a nivel latinoamericano. y fue muy bonito, de hecho, de una integración y también preparando a toda la gente que ya hoy día, hoy día se está preparando para ya iniciar este para-panamericano que se inicia estos días y esperamos que le vaya muy bien a la delegación chilena porque hay una preparación real y donde vemos, donde vemos esta integración, insistir, estos equipos de para-powerlifting, el equipo de bio-bio, el equipo de para-atletismo de Concepción, donde hay ambas líneas de excelentes profesionales que hay una preocupación, tienen una dedicación con los niños y niñas que participan en estas diferentes disciplinas y es solamente agradecer, agradecer a ellos y en general a la sociedad porque hay una integración mayor y eso es lo que debemos perseguir hoy día. Gracias. 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 Gracias.